Y una ingenua participante del programa de Guido pensaba que si ponía un millón de pesos en un plazo fijo se podía comprar una casa. ¿Y con el millón qué harías? La idea es poner la plata en un plazo fijo para comprar la casa. Mis hijas son adoptadas, hace un año que las tengo y bueno, es para ellas. Marisa, mucha suerte. Gracias.